Bombas y Ortesas Zimbabue Aprendí a quererte, esa es la verdad Te quiero como a nadie y eso no va a cambiar Aprendí a quererte, esa es la verdad Te quiero como a nadie y eso no va a cambiar Te metiste en mi vida, eres mi realidad Pedacito de cielo, no te voy a dejar Te metiste en mi vida, eres mi realidad Pedacito de cielo, no te voy a dejar Voy a buscar la forma de estar contigo Eres la mujer más buena que he conocido Voy a buscar la forma de estar contigo Porque de otra manera yo estoy perdido Aprendí a quererte, esa es la verdad Te quiero como a nadie y eso no va a cambiar Aprendí a quererte, esa es la verdad Te quiero como a nadie y eso no va a cambiar Te metiste en mi vida, eres mi realidad Pedacito de cielo, no te voy a dejar Te metiste en mi vida, eres mi realidad Pedacito de cielo, no te voy a dejar Voy a buscar la forma de estar contigo Eres la mujer más buena que he conocido Voy a buscar la forma de estar contigo Porque de otra manera yo estoy perdido Aprendí a quererte, esa es la verdad Te quiero como a nadie y eso no va a cambiar Aprendí a quererte, esa es la verdad Te quiero como a nadie y eso no va a cambiar Te metiste en mi vida, eres mi realidad Pedacito de cielo, no te voy a dejar Te metiste en mi vida, eres mi realidad Pedacito de cielo, no te voy a dejar Voy a buscar la forma de estar contigo De otra manera yo estoy perdido Voy a buscar la forma de estar contigo Eres la mujer más buena que he conocido Voy a buscar la forma de estar contigo Porque de otra manera yo estoy perdido